Hola amigas de Ají de tu Vida, nuevamente con ustedes Polet Morales desde La Farfalla by DHD. Hoy vamos a aprender cómo utilizar las diferentes canastas que tenemos aquí en La Farfalla. Veamos. Bueno, voy a empezar con esta canasta que es redonda, con aspas metalizadas y de aluminio, donde la puedo agarrar y cargar perfectamente. Bien, esta opción de canasta la puedes utilizar inclusive para degustar entre tus invitados o simplemente para colocarla en tu mesa y que te sirva de decoración. Yo le coloqué un hierro que está en la parte de abajo, en donde puedo colocarle artículos calientes. El mismo tipo de canasta, un tanto más pequeña, le coloqué un plato de vidrio en la parte de abajo y coloqué mi ensalada. Bueno, vemos la misma canasta en una versión un poco más pequeña, en donde le coloqué muchos limones. A la hora de servir o de cocinar un buen pescado, puedes simplemente agarrarlos y cocinar y te viste tu cocina de una manera espectacular. Hemos visto tres diferentes tamaños de canastas redondas con aspas metalizadas, en donde puedes colocarle pan, un plato, ensalada, frutas o algo caliente. La verdad es cuestión de imaginación y hacerla volar. Ahora vamos a ver estas canastas de aspas de madera que son rectangulares. Hoy le coloqué unas cerezas, unos panes, pero en verdad también inclusive pudieras colocarle un plato de tu agrado. El que tú quieras. No necesariamente tiene que ser un plato rectangular. Pudiera ser un plato ovalado, como en esta ocasión, que le coloqué un plato en color turquesa para que le diera un contraste de color y lo llené de quesos y fiambres. Bueno, amigas, quedo sumamente satisfecha que ya saben cómo utilizar las diferentes canastas que tenemos aquí en La Parfala by DHD. Ya sabes cómo llegar en nuestra nueva locación. Terrazas Marbella, subes por la rampa, ves el letrero de Ballet Parking y aquí mismo nos vas a encontrar. Entregas tu carro y estamos para servirte con mucho cariño. Y no solamente es vender por vender, sino que te asesoramos hasta la hora de comprar. Les mando un beso a todas y que Dios les bendiga. ¡Gracias!